Pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general, estar atentos porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar a través de las redes sociales. Tengan mucho cuidado, utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del Banco del Bienestar. El Universal busca descalificar al gobierno cuestionando que no ha cumplido con la meta de las sucursales del Banco del Bienestar prometidas. Pero esto, esto es falso. El treinta y uno de julio pasado, el diario El Universal publicó en portada una nota titulada Incumple Banco del Bienestar con número de sucursales. Perdón que me dé risa, pero van a ver lo que viene a continuación. La cual asegura que pese a que la institución Sedena firmaron convenios para la construcción de dos mil setecientas sedes por quince mil novecientos, perdón, quince mil doscientos noventa y nueve millones de pesos, apenas hay mil ochocientas setenta y tres en el país. Esta información, como digo, no es verdadera, ya que al mes de julio el Banco del Bienestar ya cuenta con, me pasa la siguiente, por favor, con dos mil ciento veinticuatro sucursales operativas en las treinta y dos entidades del país. La meta es contar con mil setecientas nuevas sucursales y estas están en construcción. Pero, como digo, esta información es falsa y le vamos a hacer la chamba a El Universal, porque solo basta hacer una búsqueda en la página de programas para el bienestar del gobierno de México para desmentir lo dicho por el diario de circulación nacional. Nada más tenían que teclear para obtener la información real. Ya no apelamos a su rigor periodístico, sino al compromiso con sus audiencias. Le decimos al Universal, su credibilidad está en juego. Vamos a los números. Hasta julio de dos mil veintitrés, el Banco del Bienestar cuenta ya con dos mil ciento veinticuatro sucursales operativas en las treinta y dos entidades del país dentro de lo programado. Y antes de que finalice este sexenio, habrá mil setecientas en total. Y rematamos, perdón, dos mil setecientas en total. Y pues rematamos. Pues aunque les dé coraje a la oposición y a los medios conservadores, el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional por encima de Banco Azteca y BBVA. Por cierto, aquí vamos a hacer una pausa, hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección, pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general estar atentos porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar a través de las redes sociales. Tengan mucho cuidado, utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del Banco del Bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!